Hola, hola mi gente de YouTube. A ti que te gusta decorar cada rincón de tu hogar en esta hermosa temporada, les traigo las últimas colecciones en vajillas navideñas. Espero este video sea de tu agrado y aprovecho para recordarte que te suscriba al canal si aún no lo has hecho, que me regales un me gusta, que me dejes un hermoso comentario y sobre todo que compartas este video con tus amigos, familiares y en todas tus redes sociales. Gracias por ver el video. Me gustaría que dejaras la bandera de donde me ves y me escribas que otro tipo de video te gustaría ver en el canal. Aprovecho para darte las gracias por tu gran apoyo. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! Te recuerdo que me puedes seguir en mis otras redes sociales como Dominican DIY. Me gustaría que te suscriba al canal si aún no lo has hecho, me regales un me gusta y compartas este video con toda tu familia y amistades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame en los comentarios cuál de todas estas colecciones de vajilla es tu favorita y si acostumbras a montar tu mesa con vajilla navideña para esta hermosa temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!